La cofradía del perdón ha apostado por recuperarla, ha apostado también por el Museo de Arte Sacro y por Pilar Vallalta para la restauración y creo que los resultados son muy bonitos y creo que la imagen se ha recuperado tal cual era, no va a detallar ahora Pilar mejor, como era en el año 1942 cuando salió de la gubia del escultor albaceteño José Díez. Pilar es amiga de hace ya mucho tiempo y es nuestra restauradora y es un lujo que esté trabajando con nosotros. Pilar, ¿ha sido difícil el proceso de restauración o está siendo difícil el proceso de restauración? Pues al final más de lo que habíamos pensado en un primer momento, porque en un primer momento habíamos hecho diferentes catas, no se veía lo estropeada o las reformas y arreglos que había tenido desde su creación del 42 y ha sido una sorpresa que conforme íbamos pelándola o quitándola o quitándole arreglos y reparaciones posteriores, pues hemos visto que estaba muy retocada y sobre todo en la parte, en una de las zonas de la policromía ha sido bastante complicado quitar el repinte posterior que hemos tenido que hacer manualmente, ha sido muy difícil. Entiendo por lo tanto que los principales problemas a los que se enfrenta una restauradora es a las restauraciones que ha tenido precisamente la imagen posteriormente o las últimas restauraciones que ha tenido la imagen desde su creación. En algunos casos, en otros casos son otros problemas más bien de soporte o de concepción o de lo que es la fabricación primigenia de la obra, porque varía mucho de qué tipo de material esté y de qué manera se ha conservado. Solo que en Orihuela hemos tenido la oportunidad de ver hasta ahora en las restauraciones o en las obras que hemos tocado el museo que de los 80 al 90 hubo como un boom de restaurar, entre comillas, todo lo que son los pasos procesionales y en realidad lo que se hizo fue repintar, repintar y repintar. Entonces, eso no es una forma de restaurar. Restaurar es volver por lo menos a ver la imagen que creó el escultor o que creó el pintor o el creador de la obra y de esta manera lo que hacían era, con una capa de pintura, rehacer la nueva y tapar por completo las policromías originales. ¿Eso qué ocurre? ¿Que es lo que se estilaba en aquella época en la restauración o simplemente que se hacía mal? No, no, que lo hacían. Normalmente no eran restauradores las personas que lo hacían. Suelen ser pintores o escultores que tienen una trayectoria, digamos, como escultor buena o pintor buena, pero que no saben cómo enfrentarse a lo que es de ver una restauración buena o una restauración, ¿cómo decirlo?, original o académica. ¿De acuerdo? A veces lo que ocurre es que cuando vemos una figura restaurada, como estamos acostumbrados a cómo se veía en el último año, por ejemplo, nos da un poco de impacto, ¿no? No sé si esto va a pasar con la Verónica también. Con la Verónica no mucho porque en realidad el que lo arregló en el 96 o 98, que no sabemos quién es, a lo mejor luego alguien se acuerda que fue fulanito, pero bueno, no es interesante o no es importante saber quién es, no hay ni que ponerlo verde ni decir qué mal hiciste en ese momento. Bueno, por lo menos se hizo y no se destruyó la obra para crear una nueva. Gracias a eso, gracias a eso, aún está ahí. Entonces es una forma de recuperarlo o arreglarla. Hemos podido conseguir devolverle su estado original, pero bien, la pregunta era... Sí, que claro, a veces hay gente que como está acostumbrada a la imagen del último año, cuando la ve restaurada dice, uy, pues a mí me gustaba como estaba antes. Sí, en este caso va a cambiar muy poquito, en otras sí va a cambiar más, pero en esta no, porque el restaurador anterior volvió a poner los mismos colores que tenía el original. Le añade un poquito algún oro y tal, pero ya está. ¿Ha restaurado más piezas aquí en Orihuela? ¿Otras imágenes? Bastante, desde aquí que estoy, desde el 2011 hemos hecho muchas cosas para el museo y luego también algunas cosas para otras cofradías, sobre todo para cofradías externas. ¿Y con qué restauración se queda? ¿Con aquella que le impactó más, que más le costó, que más sufrió haciéndola, pero luego se quedó más satisfecha con el trabajo? ¿De todas las piezas, con cuál se quedaría? El bocaporte del retablo de la Virgen de Tuzal. ¿Por la dificultad que tuvo? Sí, fue complicado y fue muy interesante. Y bueno, y también el cilineo, que ahí sí que cambiamos mucho. De la cofradía, el perdón. O sea, el año pasado, sí. Me imagino que para una restauradora de bienes culturales, como es doña Pilar Vallalta, venir a Orihuela tiene que ser, bueno, empezar a ver piezas y a ver iglesias y a ver monumentos por restaurar muchísimo. Vamos, tiene que ser como un pequeño paraíso, ¿no?, para una restauradora venir aquí a Orihuela. Sí, porque además tenéis una ciudad preciosa, por lo menos la parte antigua es una maravilla. Es como yo llamo mi bomboncito, porque en pequeño espacio hay muchas cosas. Entonces, hombre, casi todo se ha restaurado, sobre todo para dar la luz en las imágenes, que fue el año 2003, que yo estuve allí de jefa de restauración en Santiago. Y desde ese momento se ha restaurado mucho lo que son edificios, casi todo. Falta, en realidad, lo que sería Santo Domingo, los dos claustros, y el edificio en concreto, no solo la iglesia que ya se hizo en ese momento, que sería, digamos, la gotita que falta. Muy gorda, pero la gotita que falta. Sin embargo, aquí en Orihuela, y lo comentábamos la semana pasada con Mariano Cecilia, tenemos la sensación que queda mucho por hacer, por hacer a nivel de restauración. Sí, puede que sí, porque tenéis bastante patrimonio y entonces siempre hay que hacer alguna cosa. Sobre todo ahora de lo que ya está hecho, falta mantenimiento, a lo mejor. Entonces, eso es que es un día a día, hay que estar sin parar de mantener. Por ejemplo, me causa así un poco de extrañeza Santiago, siendo una gran iglesia con una riqueza en su día o cuando se creó que era maravillosa y que ahora esté como tan sola, ¿verdad?, con poca gente, da pena. A lo mejor porque ha cambiado el barrio, porque la gente se ha desplazado hacia otra zona de la ciudad de vivir y entonces toda la zona esa, pues Monserrate, todo esto, está como más abandonado a nivel, digamos, de población o de calor, de que se llene la iglesia y que sea un referente como en su día en el barroco o en el relacimiento lo hubo. Ha dicho que le llama su bomboncito, ¿no?, Orihuela. Sí, es verdad. ¿Aquí en Orihuela somos conscientes de los tesoros que tenemos o cree que está todavía poco explotado a nivel turístico, por ejemplo? La gente mayor sí sabe lo que tiene. Puede que la gente más joven no, porque me he dado cuenta en la relación que he tenido con gente a partir de 30 años hacia abajo, que al vivir no en el centro, sino vivir más allá de la glorieta, hay como un corte y no se acercan al centro. Y entonces viven de espaldas al otro lado del río, que es en realidad el origen de Orihuela. Mañana la conferencia que va a comenzar a las 8 en ese Museo Diocesano de Arte Sacro, en el Salón Rojo, Salón del Trono, que lleva como título La Verónica de José Díez, Conservación y Restauración de la Imagen. ¿Algo que nos pueda adelantar de la misma? ¿Un pequeño aperitivo para que la gente se anime a acudir a la conferencia, Pilar? Sí, bueno, que es interesante que la gente sepa cómo se restaura una imagen, que no es pintar encima y devolverle los colores bonitos o dejarla como nueva, sino que es interesante ver cómo la creó el escultor en su momento, si podemos incluso sacar datos de por qué en ese momento se la quisieron así. Esta, por ejemplo, es una imitación de Salcillo, que no sé por qué se creó así, porque no tiene nada que ver con la original que desapareció en la guerra, era diferente. Y bueno, ver el proceso de restauración, que es muy interesante, es una cosa curiosa para la gente que no está relacionada con mi profesión. Mariano, un auténtico lujo, ¿no?, mañana escuchar en esa conferencia a Pilar Vallalta, que la gente no se lo puede perder mañana esta conferencia. No, la verdad que es una oportunidad para mí. A mí las conferencias de restauración sí que me gustan mucho, porque son muy interesantes, muy científicas, de profundizar en la obra. Yo creo que es importante. Están teniendo mucho éxito las conferencias, yo creo que mañana vamos a desbordar, además. Están viniendo 80, 90 personas a todas ellas. Se va a exponer la imagen. Después también la ayudante del Museo de Pilar, Yolanda Alfonso, ha preparado un vídeo que ha ido grabando durante el proceso de intervención. O sea que va a ser una conferencia amena y curiosa para todos. Y sobre todo también un momento importante en el 75 aniversario de la imagen. Esta semana, además, tenemos una semana densa. Pues el sábado también presentaremos con la Cofraría de la Samaritana la recuperación del paso de la conversión de María Magdalena, que ha estado bastante tiempo en el museo recuperándose. Esa sí que va a cambiar. Esa sí que cambia radicalmente. Más que la Verónica. Pero la imagen, ¿no? Estamos hablando de la imagen de la Samaritana, ¿no? Sí, sí, la imagen. Esa es alocinante. Las tres obras que hemos tocado. ¿De quién era? Ah, todas las imágenes del paso de la Samaritana. Menos la... De la conversión de María Magdalena. Ah, perdón, de la conversión de María Magdalena. ¿Y por qué dice que va a cambiar? Porque también han encontrado ahí restauraciones que se han hecho. Sí, porque la Verónica, digamos, el restaurador lo que hizo fue pintarla o repintarla de los mismos colores que tenía en origen, aunque se equivocara en el proceso. Pero, en cambio, en la Samaritana, bueno, en la María Magdalena, lo que nos ha pasado es que, para intentar mejorar la obra, porque desde ya el inicio de la cofradía no le gustó mucho cómo la terminó el escultor, lo que han querido ha sido mejorarla, cambiarla, a ver si de esta manera conseguíamos que la gente la atrayera más, que tuviera mejor pinta. Y entonces ha cambiado totalmente los colores. Hemos añadido una decoración para recrearla, por lo menos enriquecerla un poquito más. Es interesante la del sábado. ¿Eso va a ser el sábado cuándo? A las siete de la lonja. A las siete de la tarde en la lonja. ¿También se va a poder ver las imágenes allí en la lonja? ¿Se van a trasladar o no? Se está estudiando el tema ahora actualmente. Según ha comentado el presidente de la Samaritana, pues las imágenes son muy importantes y están viendo cómo se traslada. Ya, ya, ya. Pero el proceso seguro que se va a ver en imágenes. O fotografías al menos, ¿no? De cómo han quedado. Muy bien. Un verdadero placer estaría horas aquí charlando con vosotros, porque me parece interesantísimo esto de las restauraciones de bienes culturales, porque, como decía, aquí en Orihuela, yo le decía, esto tiene que ser un paraíso para un restaurador, ¿no? Lo que quería expresar era que, bueno, aquí hay mucho trabajo para un restaurador y, obviamente, pues poquito a poco, como se suelen hacer estas cosas, hay que trabajar en ello. Doña Pilar Vallalta Martínez mañana va a ofrecer esta conferencia a partir de las 8 en el Palacio Episcopal. Ella es licenciada en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia, además diplomada en Restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Un placer haberla tenido aquí. Mucha suerte para mañana la conferencia. Mariano, nosotros seguiremos hablando porque todavía queda la conferencia del 8 de marzo, que va a ser miércoles, la de la semana que viene, que la gente cambie un poquito el chip para no coincidir con la presentación. La presentación del libro de Semana Santa. Efectivamente, va a ser la de El Cristo del Calvario, el primer exponente de la extensa obra de Enrique Galarza. Y luego también, el 16 de marzo, ya la última de las conferencias de este ciclo, galas y aderezos en el espectáculo de la Excelencia a cargo de don Manuel Pérez Sánchez. Mariano, seguimos hablando. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos aquí el espacio del portavoz de este primer día de cuaresma, miércoles de ceniza. Gracias. 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 Gracias.